Y Eduardo Hernández, integrante de los Tigres del Norte, respira hondo por los resultados de la prueba de paternidad a los que se sometió recientemente en Ciudad Juárez para probar o no su lazo con sanguíneo con Gael, hijo de Lorena Ríos, resultaron negativos. Simplemente no era cierto y salió negativo. Fue algo muy doloroso para mí y para mi familia y afortunadamente ya terminó, salió que era negativo, entonces ya, afortunadamente ya se aclaró todo. En otro tenor, los Tigres hablaron del tema que recientemente lanzaron en homenaje a Vicente Fernández, titulado Un Consentido de Dios. La canción hecha a homenaje para él creo que es una semblanza, es una manera de cómo decirle a él todo lo grande que es y todas las cosas que ha hecho por la música mexicana. Yo creo que es el referente más grande de los últimos tiempos de la música mexicana, cantada con mariachi, creo que para nosotros es un gran orgullo haberle cantado su canción corrido. Pero se imaginan a los Tigres del Norte a dueto con la rapera Cardi B, pues aunque suene increíble, la idea podría concretarse muy pronto. Hace tres días me llamó una persona y me pidió que si podíamos hablar con ella y le dije que con mucho gusto, claro que va a ser muy interesante conversar y a ver que podemos, algún proyecto interesante para los Tigres del Norte junto con ella, ya que es una latina muy interesante y que ha tenido mucho éxito. Gracias por ver el video.